bienvenidos a este primer episodio y último de stanley pardo me imagino que hacer el primero y último porque esta hueá es un random pero de proporciones bíblicas impresionante dicen por ahí que más random que esta hueá es imposible entonces vamos a poner aquí los minutitos para grabar le damos a poner play y estamos ready para partir eso sería muy gente espero tengan una buena semana era de esas pantallas eternas bueno trabajaba por la compañía donde el empleo 427 su trabajo era simple se sentaba en su escritorio y apretaba botones como que profesional que profesional de apretar botones ese hueón ah bueno como cualquiera y él era feliz haciendo esa hueá ok ya que ok dale un día mágicamente dejaron de darle instrucciones y no había nadie hueá ah bueno pero que bonita oficina cacha esos gráficos ven no puedo hacer nada acá no tampoco salta oye buen corre que dice ahí nada no hay nadie si ya veo que no hay nadie viejo acá tampoco hay nadie que hueá más rica ya no algo cambié un poco la hueá para que no la misma hueá a la izquierda tengo que entrar a la izquierda pero me dan una opción derecha a la izquierda la historia me dice a la izquierda vamos a la izquierda ya probemos para que vamos a ser rebeldes pues bueno izquierda que bonito no hay nada llegamos acá no alterar ya murió Franz meeting rooms office party necesitan la fiesta no eficiente ah bueno que está acá lo pobre lo pobre no si vámonos ya y ahora vamos a la habitación del jefe o sea a la oficina hola no hay nadie por buen ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué keypad? 2, 8, 4, 5 2, 8, 4, 5 ¿No? Ah, este 2, 4, 8, 5 Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? ¿No? 2, 8, 4, 5 Ah, la puse mal, weón Ya Oh ¿Voy que esto? Me voy ¿Qué es esto? ¿Qué bonito? Hola Allá Una flecha roja Sígala, men Pa' abajo Chucha ¿Dónde vamos? ¿Qué sucede aquí? Ya Ya Oye, viejo Cállate Oye, compadre Estimado Oye Déjame jugar, weón Que te calles un rato Ya hay una pregunta Que no va a permanecer sin respuesta Y yo estoy yéndome hacia donde, weón Pero dice escape Mind control o escape Ya, después 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 va a hacer absolutamente todo lo contrario A lo que la voz nos diga Ya ¿Qué hay acá? ¿Lo pulso? Lo pulso Ya ¿Me puedo ir? ¿Si me tiro por acá? No puedo Uh Tengo que tener la fuerza buena para solucionar todo Ok ¿Qué? What? Oh 4, 27, 4, 27 ¿Esa de Irmi? ¿Hola? Ya, vámonos Vámonos de acá Mi vida en control de alguien nunca Pero mi vida en este instante Está en control tuyo por voz de mierda ¿Qué hago acá? ¿Dónde? Ah ¿Hola? ¿Qué hago acá? ¿Feliz o triste? ¿En serio? ¿En serio? Estos hueones nos ponían... ¿Hola? ¿Qué aprieto? No, no pasó ni una hueva ¿Qué hago acá? Mind Controls... Ahí lo voy Ya, o sea que ahora voy a dejar la cagada Eh, me voy a liberar... Off Apágate ¿Y ahora quedamos en...? ¿En qué? ¿A oscuras? ¿Qué son? Oh oh Estamos... Oye, goces No Ya, pues mierda ¿Está terminado? Por favor No me abras esta hueá y da una screamer, por favor ¿Qué? ¿Gané? ¿Qué gané? ¿Gané? 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 En serio Y todavía, incluso cuando la puerta inmensa se abrió lentamente, Stanley reflejó en cuántos puzzles todavía se quedan tan soltos ¿Cierto? ¿Dónde han ido a sus co-workers? ¿Todo ya ha sido liberado de la grasa de las máquinas? ¿Qué otras misteriosas tuvieron este edificio extraño? Pero, mientras la luz se streamó en la cama, él se realizó que nada de esto me importó ¿Qué pasa, viejo? Estoy re duro, nada me importa ¿Qué es eso, güey? Oh Es como Es como muy Muy feliz esta hueá Oh, qué bonito ¿Y qué pasa si se abrió la puerta y me quedo yo acá? ¿Qué pasa si no? No, no quiero Chao No, ya vamos ¿Qué pasa si hago esto? ¿Gané? ¿Gané? En serio Así es como deberían haber sucedido las cosas Y yo era feliz No tiene mucho sentido, güey, que yo sea feliz para liberarme del yugo de una persona que me controla Si una voz mística me guía a todo el camino Así que ahora vamos a hacer absolutamente todo lo contrario a lo que la voz nos diga ¿Vámonos? La vez pasada, o sea, entramos a la izquierda, ahora nos vamos a ir por la derecha Nos vamos a ir a la mierda ¿Acá? Acá era, ¿no? Sí Ya, derecha Cállate No, no lo sé ¿Ahí puedo abrir puertas? ¿En serio? Ah, y este buen quiere que yo vaya y admire esta sala Sí, es una pieza realmente digna de admirar ¿Ya? ¿Y acá? No me da... No, no me da Nada más Sí Sí, algún problema Yo me voy a quedar acá, güey, en un buen rato Si no, no me pienso, mujer ¿Sí? En este instante fue como desesperante, güey, y raro Posiblemente por ser tan raro, toda la gente se fue ¿No? Pero es que me gustó esta sala, pues bueno Quiero ir acá Así que el juego me está enviando un mensaje, ya vamos Pero al final, él tuvo suficiente de la habitación increíble Y tomó la primera puerta abierta a su izquierda para volver a negocio No No me voy Tan lila tan malo siguiendo direcciones que es increíble que no haya sido despedido años atrás A ver ¿Y acá qué pasa? No saltar mientras está en movimiento Mira, Stanny, creo que quizás nos hemos llegado con el malo Aquí No, no soy tu enemigo, realmente, soy normal Sí, sí, eres Realizado que invertir en tu confianza en alguien más puede ser difícil Pero el hecho es que la historia ha sido sobre nada ¿Qué? ¿En serio? Estaba en el medio de algo ¿Tienes ninguna consideración para los demás? No, no tengo Así que cosa Bueno Ok La puerta roja Chao La puerta roja Sí, pero yo creo que lo azul, pues, weón No, nada, weón Chao Ya, weón, ya La puerta roja, vamos Bueno, pero si no me diste otra opción, pues, weón ¿Quieres que yo sea feliz? No No Ya, igual Yo, igual ¿Tú quieres que yo entre aquí? ¿No? Oh, no alcancé No alcancé a cagarme el juego ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí, es hermoso Chao Lejos de ti ¿Por qué? ¿A dónde más voy a ir? Chao Oh, no Estén fuera de esas escaleras Si te hurtas Si te mueres El juego se reacciona Vamos a perder todo esto Ya, sí Me tengo que permanecer lejos de esta Bueno ¿Cómo voy a morir? Estoy subiendo las escaleras ¿Hola? Por favor No, Stanley Déjame estar aquí No 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 Chao Ah 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 Tú quieres que me suicida, ¿verdad? Allá voy No Sí Oh Gracias a Dios Tú viviste Tú has... No No, no ¿Qué estás haciendo, Stanley? Por favor Estoy preguntando a ti no te deshacer esto de mí No puedo volver a lo que yo era antes Si te mueres Tienes dos volverás ¿Por qué estás haciendo esto? Porque te odio Por eso estoy haciendo esto Chao Stanley Vamos a volver a la otra habitación No ¿Puedes hacerlo para mí? No, bueno Sí, lo odio con toda mi alma Sí ¿Estás dispuesto a matarte para que yo no pueda ser feliz? La respuesta es sí Estoy dispuesto a matarme Tal vez Tal vez Estás dispuesto a matarte para que yo no pueda ser feliz No sé más Solo quería que nos acompañe Pero creo que eso fue demasiado para preguntar Sí Era mucho pedir, güey ¿Por qué querías hacer una decisión? Bueno, esta es tuya Perfecto Esta es mi opción Bueno, yo me mato Perfecto Sí, vamos a resaltar Sí Chao Reseteamos Ya, vámonos Espera No Este no es el oficio correcto, ¿verdad? ¿Es el oficio de Stan Lee? ¿Es el oficio de Stan Lee? Sí Esta es mi oficina Perfecto, vámonos A la izquierda Digo, derecha Caeré A ver, ¿qué otra estupidez podemos hacer? Sí, aquí ya estuvimos harto No Acá Y ahora Me fui para allá Pero ya está cerrado Ya Sí Y entonces Ahora vamos a entrar A la puerta roja Al tiro Ya Ok Puerta roja Ya Sí, un poquito No Ya, sí, ya vivimos esta cueva Ok 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 Abre la puerta Viejo Viaja Padre Amigo Estimado Abre la puerta Gracias Ya Entramos Ay, ay, ay ¿Esto? Ya Entonces Me tengo que quedar quieto Y que este güey me muestre Lo que me tienen que mostrar Porque para el otro lado Están solamente las escaleras ¿Sí? ¿Te sentís feliz? Bacán Yo también Está como bonita Esta güey Sí Qué bonita ¿Ya llora? ¿Qué pasa si me tiro? No puedo Ya, eso es todo En serio Voy para acá Uy, colores Nada más Solo colores Oye, ya po Algo me ha entretenido Sácame de aquí No sé, pues Oye Vos Vos misteriosa Me voy Ya, ya, ya Acá ¿Nos vamos? ¿Podemos irnos? Vamos ¿En serio Güey No Güey Pero que chucha Ya voy Me fui Ya, ya, ya Pero es que ¿Está fome esta güeya? ¿Cómo querés que me Me quede aquí güey ¿Está fome esta güeya? Chau Me voy a matar Ya, pico Oh, ya Voy para atrás Prométeme Que me vaya a sacar De esta güeya Es todo lo que pido Que me saquen de aquí No Chau Adiós ¿Te has escuchado Me ha escuchado antes ¿No? ¡Tienes que moriré! ¿Qué es esto? ¿No se va a pasar a ti? No No ¿Vuelvo? Te voy a agarrar para el güeya ¿Todo el rato vos, culé? Chau ¿Cómo corro aquí? No corro, pues güey Ya Tirémonos una vez Y vamos a la pieza Chau Me retiro Chau Ya Ah, sí, volví Ya Me quedo quieto ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? Ah, chau A la mierda con esto Yo me mato Stanley Go back There's nothing good That can come from this Oh La voz de mierda Esta Por la chucha Güeya ¿De qué me intentas convencer vos? Si no me puedo tirar Los colores vienen acá Y no me dejaría hacer nada más Voz de mierda Chau Me voy Ya Está en la oficina Ya Nos vamos para afuera No Entonces Vamos a tomar la puerta izquierda Puerta izquierda Ya Nos vamos de acá Arriba Vamos para abajo No, yo voy para abajo Chao No, no podría ser Seguramente Si escucho voces Lo más probable Que Este es Esquizofrénico Güeya Oye ya Pues sacame de aquí Oye Sácame de aquí Pues güeya ¿Viden ¿Qué haces ? Would Esto es todo demasiado extraño, esto no puede ser real, y al final, llegó a la conclusión de que había estado en la parte de su tono, solo no había encontrado las palabras para ello. ¡Estoy sueñando! Y ahora estoy sueñando. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cierto? ¿Por qué hay una voz en mi cabeza? La voz estaba describiendo de la misma persona siendo considerada por Stanley, quien lo encontró particularmente extraño Estoy sueñando de una voz, describiendo a mí, pensando en cómo es describiendo mis pensamientos, pensaba ¿Qué? Y mientras pensaba todo muy extraño, y preguntaba si esta voz hablaba a todas las personas en sus sueños La verdad fue que, por supuesto, esto no era un sueño ¿Cómo podría ser? ¿No se puede decebir de aquí? 1, 2, 3, 4 ¿Alguien tuvo acción aquí, eh? Oye, ya... ¿Sí? ¿Cómo lo explicas todo? ¿Sí? ¿Cómo lo explicas todo? ¡Cállate! 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 ¡Prócibre! ¡Prócible que estuvo en control! ¡Que esto era un sueño! Así que el cerro con los ojos, lento, y se convocó a despertar Sí Sentía la fuerza bacana de sangre en su piel La presa del material en su lado El aire fresco del mundo fuera de este ¡Adiós despertar! Pensó a él ¡¿Qué hay que hacer con este sueño?! Quiero que se acabara Sí, claro Quiero mi apartamento, mi esposa, mi trabajo Todo lo que quiero, mi vida Exactamente como está Mi vida normal, yo soy normal Todo estará muy bien Sí, claro, campeón Ya pues, despierta Ya pues, despierta ¿Despierta? ¿Dónde estoy? Y sigo acá Oye, desesperante la voz ¿Qué? ¿Qué weón? ¿Murí? Estoy muerto ¿Qué? Mariela woke up on a day like any other She arose, got dressed, gathered her Mariela, weón What? What? Morí 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 En serio Mariela me encontró Me encontró Me encontró weón Y yo morí Porque ella está ya en nuestro trabajo ¿Qué? 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 Se quedó mirando Se quedó mirando Mi cuerpo Y después huyó Como en la hueá ¿Ya? ¿Fin? Bueno Ya Bueno gente Espero les haya gustado el video Es bastante random esta hueá En verdad Y... Puta Si les gustó Recuerden comentar abajo En la cajita de comentarios Darle like Suscribirse Etcétera Etcétera Se despide Zoran Chau chau